Estriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido seré tan feliz Buen día o buenas noches para todos Mi nombre es Joaco Y después de tres días muy emotivos Bienvenidos a un nuevo resumen de todos los días En donde recordaremos a Diego como a él más le gustaba Con el fútbol Y es por eso que en este nuevo video de hoy Vamos a repasar toda la acción y los homenajes Que le hicieron a Diego en los mejores partidos de las grandes ligas de Europa Destacando obviamente lo que hicieron en la liga argentina Viviendo también detalladamente el partido entre Rosario Central y River Así que intentándonos poner de pie después de todo lo que lloramos Gracias por tu avance a esta comunidad Mi nombre es Joaco Y vamos a revivir ahora lo mejor que nos dejó este gran sábado Y en medio de tanto fútbol que respiramos día a día Hoy el aire lo cambiamos unos segundos por el del básquet argentino Que identificado con Maradona no quiso perder la oportunidad de homenajearlo Y antes de ganarle a Chile Los jugadores salieron a la cancha con la número 10 Con el nombre de Maradona Al igual que los All Blacks de Rugby Que para su vuelo ante los Pumas Llevaron una camiseta en su honor Y le dedicaron su histórico hack a Diego Motivándose antes de ganarle 38 a 0 al equipo argentino Que fue muy cuestionado por solo llevar una cinta negra Otro distinguido homenaje fue el que destacó en Francia Que por idea de su federación Antes de jugar propusieron unir a los dos equipos Para formar una letra M por Maradona Un gesto del que sería parte el Marsella Que además le armó este enorme mosaico en su honor En una tribuna de la que le rendiría tributo el Pipa Benedetto Muy bancado por Diego cuando jugaba en Boca Que como homenaje le dedicó su primer gol en la temporada En una jornada en la que el PSG también mostraría su respeto Poniendo esta enorme bandera en una de sus tribunas Saliendo a calentar con una rimera especial Que usaron todos sus jugadores Destacando Neymar y Paredes Pero volviendo con el brasilero Además después de convertir de penal Tendría el gesto de dedicarle su gol a Diego Y de Francia aprovechemos para volar a Inglaterra El país en donde Diego también diría presente Otra vez por Shilton El ex arquero al que Maradona le convirtió los dos goles en el 86 Criticándolo nuevamente por haberle hecho un gol con la mano Acusándolo de no ser ejemplo de nada A lo que sorpresivamente Gascoigne El ex capitán de esa selección inglesa Defendería a Diego afirmando que si no era por ese gol de mano Hoy en día nadie conocería a Shilton Dejándolo en ridículo al arquero Que supo ser su compañero Toda una inesperada defensa en medio del llanto del ex árbitro del 86 Que no se dio cuenta del gol de mano en ese partido Y en medio de que también se jugaba otra jornada de Premier Que honraría al recuerdo de Diego En un sentido minuto de silencio Mientras pasaban el gol histórico de Maradona hacia su país Una emotiva jornada en la que el Brighton y el Liverpool Empatarían 1 a 1 El City golearía 5 a 0 al Burnley Con hat-trick de Mares El Leeds después de las críticas del DT Vilasboas Hacia Bielsa Acusando que el loco no merece ser considerado Como uno de los 5 mejores técnicos de la temporada Por delante del DT del PSG Vencería 1 a 0 al Everton De un Ancelotti que no pudo contener su emoción En el minuto de silencio Y de la Premier Otro minuto de silencio que se sintió Fue el que hizo la Bundesliga En una jornada en la que el Dortmund Sorprendentemente caería 2 a 1 con el Colonia Y el Bayern le ganaría 3 a 1 al Stuttgart Mientras que en Italia Tras confirmarse el positivo de coronavirus de Nandes La Serie A cambió la edición de sus tribunas digitales Agregando la foto de Diego con la camiseta del Napoli Para tenerlo presente en el minuto de silencio En una fecha en la que el Inter Golió 3 a 0 al fuerte Sassuolo Que venía peleando arriba Contando con esta buena jugada de Lautaro Que eludió al arquero Y asistió de gran manera a Alexis Sánchez Y la Juventus sin Cristiano Empataría 1 a 1 con el Benevento En un encuentro que fue detenido a los 10 minutos Para rendir otra vez homenaje al Eterno 10 En medio de un fuerte aplauso Y entre todas las emociones europeas En España arrancó destacando la emoción del Cholo Simeone En el minuto de silencio recordando a su amigo Antes de la victoria de su Atlético Madrid 1 a 0 ante el Valencia El Sevilla pondría sobre el césped La camiseta que usó Diego en su paso por España Vistiendo a sus jugadores con la camiseta 10 Mientras sonaba en el minuto de silencio un tango Antes de un partido En el que le ganarían 1 a 0 al Huesca Mientras que el Real Madrid A pesar de sus gestos Saliendo a la cancha con una cinta negra Y organizando un minuto de silencio Con una camiseta 10 en el medio Caería 2 a 0 con el Alavés Por un penal Y un blooper en una salida de Courtois En un partido en el que también El Madrid pidió dos penales Uno a Marcelo Por tirón de pelo Sin dudas una peleada liga A la que el Barcelona se quiere prender Habrá que ver qué pasa el domingo En su partido ante los Asuna Para el que se espera algún homenaje Para Diego de parte del club Y de un Messi Que en el resumen de ayer Destacó por el lamento expresado por Maradona Que sin dudas Se sumó al triste presente en España Producto de un flojo rendimiento individual y colectivo Y de ya hasta críticas de sus propios hinchas Como fuimos repasando en los últimos videos Que hacen temer a muchos Que terminan empujando a que Messi se vaya Un temor que tienen varios hinchas Como estos dos pequeños Que se lo hicieron saber a Piqué Si se va a quedar Messi Habrá que preguntárselo a Leo, ¿no? No sé Aquí estamos esperando todos Que sí que se quede Pero es una decisión muy suya Es una decisión muy personal Y veremos Yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça Siempre hay esperanza Y esperemos que se le pueda seducir Para que se pueda quedar más años Una respuesta Que por lo que escuchamos No tiene mucha seguridad sobre su futuro Aunque Piqué por ahora no pierde las esperanzas ¿Y podrá seducir el Barcelona a Messi para que se quede? Para vos ¿Qué tendría que pasar para hacerlo cambiar de opinión? Y en medio me dejas tu opinión Sobre este incierto futuro de Leo Tenemos que hacer un pequeño paréntesis Para destacar también Cómo viene nuestro Crónicas El equipo que armamos en Football Team Game Que por el enorme trabajo de las figuras Que son parte de esta comunidad Seguimos arrasando en la tabla Ayer en un día a puras goleadas Alcanzamos el segundo puesto Estando a 4 del puntero Una locura lo que está viviendo Crónicas Y acordate que si vos también querés ser parte de esto Abajo en la descripción Te dejo el link Para que te unas a este gran juego En el que no podés faltar Mientras te registrás El presente que se sigue complicando Es el de Paranaense Que a días de la revancha ante River Sigue sumando casos de coronavirus Ahora confirmando 5 positivos más Para llegar a las 11 bajas por contagios Y otra confirmación Llegó desde Curicó Unido de Chile Al presentar a Martín Palermo Como su nuevo DT Esperando poder ser un club conocido Más internacionalmente Así como lo está haciendo Liga de Quito Que por medida del fútbol ecuatoriano Detuvo el partido a los 10 minutos de juego Cortando todo ataque Para rendirle Un minuto de silencio a Maradona Y del respeto que genera La imagen de Diego En todo el mundo En Argentina Mientras la seguridad Continúa custodiando el cementerio Para que no se acerque Nadie sin autorización En el país Siguieron las repercusiones Por la pérdida De un ícono En la historia Que como vimos ayer Despertó varios misterios Tras las mentiras Que le obligaron a escribir A su enfermera Unas dudas Que te recomiendo repasar En el último resumen Para entender Cómo siguieron las críticas A su entorno Una de ellas De parte de Mariano Israelit Uno de los íntimos amigos De Diego Que estuvo en el entierro Y enojado Por cómo se dio todo Explotó contra la gente Con la que vivía Acusándolo De emborracharlo Con tal de distanciarlo De sus hijas Decía Che Vengas a comer Bárbaro Listo Íbamos Almorzábamos Hacíamos un asado Todo bárbaro Y después La charla era Che A las 6 Viene Dalmas y Janina Así que Estoy contento Que las voy a recibir Un buenísimo La verdad Espectacular A las 6 menos cuarto Yo le decía Al doctor Che Mariano ¿Por qué no nos vamos? Así Lo dejamos que comparta Con sus hijas Nosotros ya está Estuvimos con él Bárbaro Nos ha pasado Varias veces Que nos quedamos Y ellas vinían Por ejemplo A las 7 de la tarde Y a las 6 y cuarto Aparecía este Charlie Y decía ¿Lleva una cervecita? No la pedía Diego Se la traía A los 10 minutos Venían directamente Y le apoyaban Otra cerveza Yo le decía Charlie Van a venir las hijas Dale No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Se tomaba Otra cerveza Ella empezaba A berbucear La arremataban Diciendo Bueno Abrimos un vino Decía Charlie Como que El flaco manejaba La situación Imaginate Lo manejaba el celular Lo ponían En pedo De Diego Propósito Decís vos Mariano Sí Pero no te quepa La menor duda Toti Y ya después Cuando ya Era imposible Poder seguir hablando Porque me decía Charlie Me decía Uy ¿Me acompañás Que lo acostamos? Y bueno A las 7 cuando venían Las hijas Diego ya estaba Con el celular Apagado Y durmiendo Y en tanto Siguen creciendo Las críticas Hacia su entorno Otra acusación Que comentamos ayer Fue la dirigida A los empleados De la funeraria Que subieron fotos Con el cuerpo De Diego Un hecho que causó Un gran repudio En el mundo Hoy se conoció Que la justicia Allanó la casa De uno de los empleados Buscando A ver si había Alguna otra foto O prueba Mientras que El apodado pelado Después de estar fugado Se encontraría A la policía Donde le tomaron Los datos Y después Lo dejarían Nuevamente En libertad Causando indignación En muchos Que creen Que debería Haber sido Sancionado Gravemente Y para vos ¿Qué debería hacer La justicia Con los empleados? Y esperando Que pronto terminen Los problemas Y lo dejen Descansar en paz Lo que espero Que nunca acaben Son los homenajes En un país Que empezó su sábado Con el regreso Del fútbol femenino Que antes del silbatazo Inicial Las jugadoras salieron Con un brazalete En su honor Dedicándole el torneo Ante su imagen En un minuto de silencio Un homenaje similar Al que optaron En el regreso De la primera nacional El torneo De la segunda categoría Mientras que Por la Copa Liga Profesional Se tomó la decisión De cambiar el nombre Por Copa Diego Maradona Y el logo Por su silueta En esa histórica galopeada Además de conmemorarlo Con un completo homenaje Arrancando con la entrega De camisetas de Argentina Con su logo en el pecho Y en la espalda Con su nombre Y el 10 Que usó Y usará Por toda la fecha Cada equipo Al ingresar a la cancha Mientras suene La canción De la mano de Dios De Rodrigo Un homenaje Que abrió Racing y Unión En un cilindro Con la 10 En una tribuna En medio de banderas Que arrancó su homenaje En el calentamiento Con la mítica canción The Life is Life Mientras que después Del minuto de silencio Harían despegar Un globo en forma De pelota inflado Con helio Sosteniendo un barrilete Cósmico Rumbo al cielo Un despegue Que intentaría imitar El equipo juvenil De la academia Que con su parche En honor a Maradona Ganarían por Montoya Que después de quebrarse En el minuto de silencio No aguantándose Las lágrimas Se mandaría esta corrida Para terminar asistiendo De gran manera Al joven Alcaraz Que no fallaba Para vencer Al Tatengue 1 a 0 Dedicándole Su primer triunfo A Diego Seguido a esto A las 7 y 20 Los homenajes Seguían en Colón E Independiente Ambos clubes Prepararon camisetas Especiales Para salir a la cancha El sabalero Con un mensaje De despedida Y un parche En el medio Al igual que el rojo Que además Ingresó al campo Con la 10 Que la llevó Su capitán Romero Levantándola Al momento De su tradicional saludo Un independiente Que clasificó A la siguiente ronda Tras ganar 2 a 1 Por los goles De Menéndez A pura velocidad Y una notable Definición cruzada Y por la joya Velasco Que sacó a relucir Su talento Sacándose la marca Para definir Con toda su calidad Mientras que para Colón Descontó Brian Fernández Volviendo al gol Y a la confianza Mientras que Vélez Con una bandera Y una imagen especial En su tribuna Recibía un tocado Gimnasio emocional Y futbolísticamente Sin Diego Ni su ayudante El gallego Méndez Que renunció Por su falta de ánimo Aún así El lobo Dirigido por un entrenador Interino Entró con la frente En alto Llevando un globo blanco Que soltarían Después del minuto De silencio Para estrenar Una nueva camiseta Con tonos negros En señal de duelo Destacando también El arquero Fatura Brown Por su look Imitando a la recordada Teñida que se hizo Diego Un gimnasia Que dejando todo Consiguió su gran objetivo De regalarle Una victoria a Maradona Gracias a la cabeza De coronel Que no aguantó La emoción Y en tanto Se preparaba La última seguidilla Boca empezó a planear Su gran homenaje Para el partido Del domingo Ante Newells En donde Según Olé La dirigencia Planeaba diseñar Una camiseta negra Para jugar Todo el partido Sin embargo El consejo de fútbol De Riquelme Discartó la idea Buscando en secreto Planear Otro homenaje Para sorprender A todo el mundo Y que hará Boca Por lo pronto El que tomó decisiones Fue Ruzo Quien la previa del partido Presentó una lista De convocados En blanco y negro Destacando la sorpresiva Ausencia de Carlos Tevez Que según la prensa Habría pedido No jugar Por lo mal y desmotivado Que se siente Tras la muerte De su amigo Y referente En medio de la angustia Que vive por tener Internado de gravedad A su padre Hace ya varias semanas Y también Destacó la falta De Maroni Que después de toda La polémica Que se vivió ayer Según TIC Como forma de castigo El DT decidió Sacarlo de la convocatoria Por no respetar el duelo Por la pérdida de Maradona Y salir a disfrutar Con sus amigos Y compartirlo En redes sociales Y para vos Estuvo bien El castigo a Maroni Y de Boca A las 9 y media La jornada cerraba Con el partido Entre Godoy Cruz Y Banfield Que después De extender este Imponente telón En Mendoza En honor al Diego El encuentro muy peleado Terminaría igualado 0 a 0 Y paralelamente Central Recibía en Rosario A River Que después De una visita De todo el plantel A las obras Del Monumental Que espera ser Reestrenado para enero Con un equipo alternativo Cuidando a Armani Díaz Casco Coenzo Pérez Nacho Fernández Y Suárez Salía En búsqueda De la clasificación En el que sorprendería La presencia del lateral Moreira Nuevamente después De mucho tiempo Aún así Toda sorpresa Quedaba a un lado En el minuto De silencio En donde Tras entrar Ambos equipos Con las camisetas Estirando Su racha Y armando Un ida y vuelta Un triunfo Que no conseguía De visitante Desde 2009 Asegurándose El primer lugar Y el pase A la siguiente ronda De la Copa Diego Maradona Y con esto Nosotros terminamos El resumen de hoy Y me gustaría Que me digas Ahora vos Que opinas Que te pareció El partido Entre River Y Central Fue justo el resultado Y con respecto A una sentida jornada A vos Cual fue el homenaje Que más te emocionó Decime Tu importante opinión En la caja de comentarios Nuestro lugar del debate Donde no podes faltar Y espero Que te haya servido Este resumen Sobre como Siguió rodando La pelota Después de la partida Terrenal Del más grande Y digo terrenal Porque sin dudas Con todo esto Que estamos viviendo Es obvio Que nunca más Diego se va a borrar De la cabeza de nadie Así que nada Se va el cuerpo Pero como vieron Su imagen Su presencia Y su legado Va a seguir por siempre Presente entre nosotros ¿No? Mi nombre es Joaco Gracias por tu aguante Este trabajo Y ahora nosotros Nos estaremos viendo Seguramente mañana En un nuevo resumen Nos vemos Y chao Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!